Gales logra una sufrida victoria contra Australia por 25-29 en la Copa del Mundo de Rugby de Japón. Un apasionante duelo entre dos de los favoritos al torneo, muy reñido hasta el último suspiro, los Dragones Rojos lograron mantener una amplia ventaja en el primer tiempo. Ha sido un partido muy duro, explica Warren Gatland, entrenador galés. Creo que jugamos bastante bien en la primera mitad y tratamos de asegurarnos que seguiríamos jugando así, pero Australia lo hizo realmente bien en el segundo tiempo, nos puso bajo presión al mantener la pelota en su poder, por lo que el encuentro se convirtió en el choque típico entre Gales y Australia, muy apurado hasta el último momento. Uruguay, que se sitúa provisionalmente cuarto del grupo D, se medirá a Australia el 5 de octubre y a Gales el día 13. Los Wallabies, que aún deben enfrentarse a Georgia, están de momento segundos del grupo por detrás de los Dragones Rojos.